Venezuela, patria mía, hoy quiero darte amor Yo soy el 5, el 5 soy yo, de la revolución Elizabeth Spinoza, ya Bermúdez decidió Por el 5 y vota 5, el 70 de julio llega la solución Vota 5, pueblo, vota 5 Vamos a votar por el ISA Vamos a votar por el ISA Mi gente, te invito para que el próximo domingo, 30 de julio, vengas a votar Por el número 5 en lo territorial Elizabeth Spinoza, tú eres la solución para el municipio de Bermúdez Y que viva la revolución Elizabeth Spinoza, ya Bermúdez decidió Por el 5 y vota 5, el 70 de julio llega la solución Vota 5, pueblo, vota 5 Vamos a votar por el ISA 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 Vamos a votar por el ISA